Hola, yo soy Carmen. Yo voy a presentar otros dos claros argumentos de nuestra vida de por qué la publicidad sin nos encontrar de manera responsable. En primer lugar, la publicidad es el motor de la sociedad, de bienestar, al facilitar el éxito de la idea que mejora nuestra vida. Es decir, sin publicidad no conoceríamos los productos de calidad que nos ayudan a vivir mejor. Por lo tanto, nuestra vida sería mucho más difícil. Y eso lo pone la página web de la AESB, la AESB, la Asociación Española de Agencias de Comunicación Universitaria. Ahora, mi segundo argumento es que la publicidad varia mucho dependiendo del país. En 1965, en Estados Unidos, se llegaba al 80% de los adultos con solo 3 spots. Aquí, en 2002, eran necesarios 107 spots para obtener el mismo alcance. Es decir, que en Estados Unidos se compraba más que en España y aquí se compraba más responsablemente. Y esto lo dice la Universidad de Madrid y la Universidad de Valencia, que también afirman que la publicidad tiene fortaleza, como pueden ser multiplicidad de medios, personalización, interactividad, colaboración, reducción de costes y alcance. Multiplicidad de medios, porque los consumidores actuales tienen acceso a muchos medios y soportes. Personalización, porque estos perfiles se dan para dirigirles a cada usuario de manera totalmente personalizada, como quieran y como hija. Interactividad, porque los consumidores actuales pueden interactuar con el mensaje. Colaboración, porque el consenso de colaboración es súper importante para el nuevo paradigma sociocultural que se está desarrollando cerca de los medios sociales. Reducción de costes, porque Internet ha implicado la reducción de costes. Y por último, alcance, porque Internet ha implicado el alcance de audiencias internacionales. Estos elementos son ciertos y demostrados y con ellos. Mi equipo y yo estamos totalmente a favor de que la publicidad sí nos hace conceder de manera responsable. Muchas gracias y ahora, pues paso al equipo contrario.